¿Jorge Real y Morena se reconciliaron? Natacha Haidt dice que no. Jorge Real y Morena Real atravesaron una etapa difícil todo en este último tiempo. . La joven tuvo que ser internada en un hospital por una úlcera de estómago sangrante, luego se dio a conocer la denuncia que hizo su chofer por acoso, y, finalmente, fue internada en un hospital psiquiátrico. . . En el medio de todo este caos, Morena estaba enemistada con su papá, se había alejado de su familia y demandaba atención. . 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 La vida pone pruebas. Enoja. Aleja. . Te hace creer que no se puede más. . . Pero sí. El amor es indestructible. . . . Aunque aparezcan cientos para dinamitarlos, publicó acompañando la foto. . . . Vemos juntos el camino que decidimos recorrer juntos hace casi 20 años. . . Con mucha paciencia porque el tiempo juega a nuestro favor. . . . Crecer vale. Pero el amor sana. . . Y en eso nadie nos gana, hija, reflexión o real. . . . Pero no todo resulta siempre perfecto, y el breve momento de paz ya fue interrumpido. . . Del otro lado de la vereda, Natasha Haidt, volvió a lanzarse en su contra, y cuestionó la veracidad de la foto. . . Esa foto no la sacó él, mira que lamentable es hasta en eso, él no está con More Rial ahí, se la pasaron. . . Solo llama por teléfono al psiquiátrico Jorge Rial. . . . . Así que no se coman el verso que le sonríe a Jorgito, dijo Natasha en su cuenta de Twitter. . . Posiblemente Jorge le tiró unas indirectas a Haidt en su post, culpándolo a de dinamitarlos. . . Recordemos que se había dirigido a ella y a su hermano, en un editorial de su programa, de este modo, a Morena casi la matan, le han robado mucha plata y le están haciendo un daño tremendo. . . Le pido a los hermanos nefastos que se alejen y me dejen a mí encargarme de la recuperación de mi hija. . 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